Un momento, ¿por qué estoy encadenado? Kaito, me ocupo. Tengo indicaciones. ¿De quién? ¿Y cuáles son? Suélteme. No debo soltarte. ¿Por qué? Hoy es el día. ¿Qué día? De los inocentes y tú haces gomas pesadas, el brote de helado, la tinta, la fruta, la onuh y sobre todo los borros, pica pica. Pero yo no hago nada de eso. ¿O será que ya lo hice?